Música Hoy estamos disfrutando de este lugar paradisíaco que es la playa de Lópezán, Costa Bávaro. Este hotel tiene unos 300 metros de área de playa, pero una de las mejores playas que tenemos en Punta Cana. Este es uno de los lugares paradisíacos en el Hotel Lópezán que usted no puede dejar de disfrutar. Música 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 saber qué usted quiere, qué le gusta al niño, qué tipo de par que le gusta. Entonces, pues dependiendo de lo que quiera, pues ya uno ofrece las diferentes facilidades. Por ejemplo, tenemos el Hotel Fantasy de Bahía Príncipe. Es un hotel todo incluido, un hotel hermosísimo que tiene un castillo. Se presta mucho para las niñas, para los niños, para disfrutar, para sus cumpleaños. Hay personajes, pero también habitaciones donde ellos pueden disfrutar de este parque completo. Se llama Fantasy, es decir, que es un hotel familiar. También tiene parte de adulto, pero es un hotel especial para venir los niños y para que puedan disfrutarlo. También el Dreams Macao en Punta Cana, también ese hotel tiene un parque, tiene unos toboganes de lo más grande que tienen en el área de Punta Cana. La verdad es que es un parque hermosísimo, grande, bellísimo. A mí me gusta muchísimo, sobre todo porque tiene muchísimas facilidades para edades pequeñas, desde dos años en adelante, pero también para los teenagers. Ya debemos pensar también qué les gustan a nuestros hijos, sobre todo ya la edad, a partir de los 12 o 13 años que quieren usar esos toboganes grandes. Pues tenemos también el Lopezán. El Lopezán yo lo pasé el otro día. Es un parque de agua, no es tan grandote, tan grande, pero muy cómodo. Y lo que me gusta de este parque del Lopezán es que también lo pueden disfrutar los adultos y que también lo pueden disfrutar los niños si usted va con su familia. Y también usted se da su chapuzón, recibe su cubeta de agua y muy chulo. Ese me gusta muchísimo. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de Nickelodeon. Nickelodeon es el parque por excelencia, porque ese parque es específicamente para niños, donde aquí interactúan con los personajes, se les hace su desayuno con los personajes, la celebración de los cumpleaños. Es decir, tienen un sinnúmero de actividades y pueden vivir diferentes experiencias en el hotel Nickelodeon. Para mí es uno de los más completos cuando usted vaya a disfrutar o a seleccionar ese hotel para su familia. El Meliá Beach Caribe también tiene su parque, que también es muy bonito. Y uno que no puedo dejar de mencionar es el Barceló Palace, un hotel tradicional en la República Dominicana. Estos parques todos están en Punta Cana y le dan la facilidad de que usted pueda disfrutar sus vacaciones ya familiares y sobre todo que sus hijos puedan disfrutar de una verdadera vacación. Los parques de aguas en este momento, pues que nosotros les recomendamos para disfrutar de sus vacaciones. Los parques de aguas en este momento, pues que nosotros les recomendamos para disfrutar de sus vacaciones. ¡Gracias!